Bueno, buenos días. Esta mañana venimos para, bueno, iba a decir celebrar y realmente celebrar la firma de un convenio, de ambos convenios, tanto con la Sociedad Musical Lira Saguntina como con la Unión Musical Porteña. Y en primer lugar quiero saludar tanto a su presidente, José Manuel Tarazona, como a Asunción Edo, bueno, a nuestro alcalde que estamos aquí, y también a los miembros de ambas juntas que nos acompañan, como son Ignacio Belzunces, Manuel Núñez, Felipe Belmonte y Javier Penadés. En el pasado pleno de la Corporación Municipal presentábamos para su aprobación estos dos convenios que hoy van a firmar y existió una práctica unanimidad en el voto a favor, lo que demuestra que la firma de este tipo de acuerdos son transversales para nuestro municipio, para nuestra sociedad. Particularmente agradezco a los distintos grupos políticos su apoyo, porque este ha sido un largo y dificultoso camino para llegar hasta aquí, hasta este momento, pero la seguridad de lo que hacíamos y la plena confianza en que estábamos haciendo, tanto desde el Ayuntamiento como desde las dos sociedades musicales, estábamos haciendo lo correcto y lo necesario, nos ha ido empujando a cada paso. El Ayuntamiento de Sagunto, a través de su Delegación de Cultura, enmarca dentro de su actividad de fomento del interés general y del beneficio de la comunidad la promoción de la cultura. A nuestro entender, se trata de un valor esencial para el municipio, puesto que desempeña un papel fundamental en varios ejes claves, como son el desarrollo local, la vertebración del territorio, la cohesión social, la promoción de la participación ciudadana, la formación de la identidad personal y la inclusión social. Además, dentro de las diversas expresiones culturales, la música es una de las manifestaciones artísticas más cultivadas y valoradas en la comunidad valenciana. El pueblo valenciano se identifica especialmente con ella y la prueba más fidedigna son los datos y estadísticas, ya que las sociedades musicales de nuestra comunidad, con sus diferentes agrupaciones y su historia en ocasiones centenaria y bicentenaria, suponen la mitad de las que existen en toda España. No nos extraña este dato, ya que la música consigue conectar con las emociones y con la sensibilidad de la ciudadanía. Igualmente, está presente en los recuerdos más tempranos, en los momentos más significativos de nuestras vidas, en las celebraciones públicas y privadas. Es sinónimo de alegría o acompaña la tristeza. De este modo, acaba conformando una banda sonora única para cada persona. No es menos significativo el papel de la música a la hora de promover valores indispensables para la convivencia democrática, como son la educación, el sentimiento de pertenencia, la integración, la participación y el trabajo colaborativo. Tanto la Unión Musical Porteña como la Sociedad Musical Lira Saguntina realizan actividades para la promoción y la difusión de la cultura musical en el municipio de Sagunto. Destacando por su gran arraigo en la localidad, por su tradición, por su historia, su trayectoria desde su fundación y por la labor formativa que realizan, habiendo formado a cuantiosos músicos y músicas de la localidad y comarca con reconocidas trayectorias. Por todo ello, y atendiendo al empeño de este Ayuntamiento de Sagunto en el objetivo de fomentar una política cultural integradora, atendiendo además a la situación de perena agravio que sufre el sector cultural y musical y con la finalidad también de dignificar la profesión artística, en particular en este momento la musical, es por lo que se va a proceder a la firma de estos convenios, fijando un marco de financiación estable y destinado a un importe total de 400.000 euros, distribuidos en 50.000 euros al año, para cada entidad a lo largo de cuatro años. Por mi parte, no me queda más que agradecer profundamente a la Liga Saguntina y a la Unión Musical Porteña, así como a los equipos de cultura, intervención, su compromiso para llevar estos convenios adelante, al igual que al resto de departamentos que de una forma u otra están o estarán implicados en este proceso. Y por mi parte, sin más, os invito a proceder a la firma. Gracias. 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 Buen día a todos y a todos. Buen día. Prechidora de Cultura, Ana Caçada, alcalde, Darío. La vegua estimada Asun, presidenta de la Unión Musical Porteña, companys de la Liga Saguntina y de la Unión Musical Porteña. Bé, la nostra centenaria, l'Ira Saguntina, hem de dir que, al igual que la Unión Musical Porteña, som vic, ve d'entitats, ve d'interès cultural d'especial protecció, a més de ser una manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial per govern de l'estat espanyol. I, a més a més, la Liga Saguntina, som medalla d'or de la ciutat. Tot allò per motiu del reconeixement de la nostra labor, tant de la Unión Musical Porteña que nosaltres, la nostra labor educativa, social i cultural, en especial en l'àmbit musical i artístic al nostre poble des de ja fa moltíssims anys. El conveni, que estem ja contents, que signem finalment avui, cal recordar que va començar a treballar-se la legislatura passada, que finalment el passat ple, el 4 de juliol, es va aprovar pràcticament per unanimitat de tots els partits polítics, per la qual cosa per a nosaltres ens dona també tranquil·litat i un suport polític i social. Aquest contracte també es dona a les dues entitats i a l'Ajuntament una seguretat jurídica i permet també, que és molt important, jo crec que és el més important de tot, planificar projectes a mig i a llarg termini amb tranquil·litat per assolir tots els objectius que nosaltres hem marcat. Agrair la tarea dels tècnics de l'Ajuntament, dels polítics i de nou de tots els partits polítics i grups de l'Ajuntament que ens han donat suport. No res més a tots els eixos que posem votat a favor i que estan amb nosaltres i, evidentment, a l'equip de gestió de l'Ajuntament, de l'equip de govern. Per últim, ja, només recordar-vos també i aprofitar el moment que demà tenim el concert de les festes patronals, així de segon, que serà l'heure de mi i mitja, en el Terrell de la Glorieta, en la qual, com també es va aportar en este ple, l'any de Rodrigo, toquem alguna peça de Rodrigo, i a partir d'este any hem de dir també que bé, que en tots els concerts, Rodrigo estarà present. Agrair-vos a tots i a totes, de nou, i bé, es vegem també a partir dels auditoris, en els espais amb la nostra música i en els nostres ensenyaments musicals. Gràcies. Bé, buenas tardes, perquè ja són tardes, a tots. Jo, el que vull és agradecer a tot el equip de Cultura, a la cabeza de Ana María Quesada, i després, perdona que seas el segon. No, 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 por nada, porque en la primera reunió que tuvimos aquí en esta casa lo veíamos, este convenio, difícil, pero con las buenas voluntades ha sido posible. Hemos tenido unos dices y diretes, como ha ocurrido, pues bueno, está presente el señor técnico de Cultura, que hemos traído ahí nuestras cosas, también los miembros de la Junta Directiva de la Línea Saguntina. Yo me he sentido siempre muy arropada, al igual que con mi secretario, Ignacio Belzunces, que me ha acompañado a muchas reuniones que hemos tenido. Y la positividad que yo le saco a todo esto es que una entidad más que centenaria, como es la Línea Saguntina, con una entidad con 20 años, hemos tenido la capacidad de saber unir sinergias y saber ir juntos, cogidos de la mano. Y para eso estar mucho tiempo, porque nosotros no hacemos política, nosotros hacemos música. Y para nosotros eso es lo más importante, hacer música, sean los políticos del color que sean. Para mí eso es lo que más me engrandece, la cultura musical. Y eso es algo que yo le quiero agradecer a este ayuntamiento, a esta corporación municipal. Estoy muy contenta de que el otro día, cuando se aprobó, se aprobó por unanimidad. Muy contenta, porque eso quiere decir que todo el equipo, el equipo de gobierno y todos los concejales de todos los colores que hay en este momento en nuestro pueblo, apoyan la música. La cultura musical es muy importante. Así que, amigos, yo os doy las gracias a todos vosotros y hago como José Manuel Tarazona me ha dicho. Os invito el día 1 de agosto a nuestro concierto Divas, que lo repetimos en el Centro Cívico. Así que, viva la música y por muchos años. Bueno, me vais a permitir a mí que haga un poquito de didáctica, porque a lo mejor la ciudadanía nos ve y está un poco sorprendida de decir, bueno, están como muy satisfechos por la firma del convenio. Y la realidad es que llevamos muchos años para poder llegar a esta circunstancia. Y ello se debe a que a veces se toman decisiones con la mejor de las voluntades, pero que acaban teniendo otras implicaciones, que como fichas de dominó o efecto mariposa, pues acaban generando otros efectos no tan deseados. Era 2018 cuando se hizo una modificación correspondiente de la ley de contratos que limitó cómo los ayuntamientos, todas las administraciones públicas, pero también los ayuntamientos, podemos operar. Y eso dejó de alguna forma, tanto a la Lira Saguntina como a la Unión Musical Porteña, un pelín en una tierra de nadie en la que el ayuntamiento continuamente tenía que estar innovando administrativamente para poder seguir con lo que viene siendo una relación durante décadas de buen entendimiento entre las tres entidades, entre las tres instituciones. Hemos intentado superar cada obstáculo. Yo quiero agradecer al equipo de Cultura que, independientemente de todas estas nuevas situaciones legales y administrativas que nos hemos encontrado, hemos ido superando todos los obstáculos. Agradecer también a la Lira Saguntina y a la Unión Musical Porteña que durante todos estos años se han encontrado con estos obstáculos. Como bien decía ahora Asuncionedo, ellos lo que quieren es hacer música. Y todo esto forma parte de las realidades administrativas, lejos de las realidades culturales, pero inevitablemente nos acaban afectando a todos. Y ha habido un trabajo liderado por el Departamento de Cultura, pero en el que también han participado Secretaría General, Intervención y otros departamentos para intentar encontrar una fórmula que de una vez por todas dotara de estabilidad, seguridad jurídica y tranquilidad a estas dos instituciones de nuestro municipio para que puedan hacer lo que de verdad quieren, que es música. Música, poder seguir con el fomento de la cultura en nuestra ciudad y cada vez que haya más personas involucradas en este maravilloso mundo. Porque este es un municipio, lo hemos dicho muchas veces, que en su ADN está la cultura, que respira cultura, pero que eso no ocurre estrictamente porque alguien que pueda ser de alcalde o de alcaldesa decida que esto sea así. Esto es así porque la sociedad de Sagunto y del Puerto quieren que sea así. Y para que eso ocurra necesitamos facilitadores como la Unión Musical Porteña y como la Lira Saguntina. Así que, dando un poquito todo este contexto de por qué hoy estamos un poco emocionados con la firma de este convenio cuando en realidad es para que podamos seguir haciendo lo que veníamos haciendo e incluso mejorando lo que veníamos haciendo, la realidad es que han sido unos años de mucha gestión interna para poder seguir desarrollando esas actividades. Así que, sin duda alguna, hoy respiramos. Hoy es un día de felicidad en ese sentido de poder tener ya un instrumento jurídico que, como bien habéis señalado, viene respaldado por absolutamente todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento, lo cual también acredita que, independientemente de quién ocupe la alcaldía o esté dentro del equipo de gobierno, pues esta herramienta es una herramienta compartida por absolutamente todos y todas y que, por supuesto, que es una herramienta viva, que es una herramienta que vamos a seguir revisando y que vamos a seguir encontrando nuevas formas entre el Ayuntamiento, la Lira y la Unión Musical para poder seguir expandiendo todo este efecto positivo de creernos la música como un elemento esencial de nuestra sociedad. Pero, independientemente de ello, hoy es un hito que celebramos. Hoy es un hito que creo que también pone fin a estos años de alguna forma de incertidumbre, aunque la ciudadanía no lo haya vivido así, pero es la realidad interna que nosotros sí que hemos vivido y es un hito que nos va a poder seguir construyendo un futuro mejor. Así que, enhorabuena, muchísimas gracias por la buena predisposición que las dos entidades habéis tenido durante todo este tiempo y ahora, pues lo más importante es desarrollar estos convenios para que todo ese efecto positivo del que estamos hablando realmente tengas impacto en la ciudadanía. Así que, muchísimas gracias a todos los que lo habéis hecho posible, de corazón, y ahora a continuar. ¡Que viva la música y que viva la cultura! ¡Gracias!